Vamos a contarles lo que ha pasado en inmediaciones del lago Titicaca, porque eso ha sido una pena, realmente una familia ha muerto ahogada. Ha sucedido en inmediaciones de la comunidad de Chaya, parte de la isla del Sol del municipio de Copacabana, en el departamento de La Paz. Los papás, es decir, padre y madre y dos de sus niños no pudieron salvarse. También se ha dado a conocer que una persona está desaparecida y solo un pequeño de seis años logró sobrevivir a esta tragedia. El hecho ocurrido ayer, el caso aún se encuentra en proceso de recolección de datos, de información. Se están guardando algunos detalles sobre la persona presuntamente desaparecida, además de otros detalles de lo que realmente habría sucedido en este lugar. Estamos hablando, en todo caso, de cinco integrantes de una familia que han perdido la vida después de que la lancha en la que se trasladaban de una comunidad a otra se hundiera en el lago Titicaca. La jefatura policial de Copacabana recibió una denuncia vía teléfono proporcionada por personal de la Armada sobre un hecho que habría ocurrido en la isla del Sol. La comunidad de Chaya, son los comunarios los que habrían denunciado, sobre un naufragio de una embarcación en el lago Titicaca. El producto de este hecho, cuatro personas han perdido la vida, una familia, sus padres y dos menores. Habría una persona desaparecida posiblemente y un sobreviviente menor de seis años. Esto va a ser verificado en las próximas horas por la policía boliviana para poder realizar la investigación.